bienvenidos al jarrín del gol y como sabemos paolo guerrero ha sido anunciado como nuevo jale de la liga universitaria de quito de ecuador lo presentaron con un vídeo bastante bonito la liga es un club que en sus buenos tiempos fue amo de sudamérica allá por los años 2008 y 2010 en donde la selección peruana de chemo nos hacía sufrir con cada actuación en la eliminatoria el depredador ya con toda ilusión a este club ya que quiere mantenerse en actividad justamente para ser tomado en cuenta para la selección peruana ahora que se viene la eliminatoria en menos de dos meses pero cuántos peruanos han jugado en este club bueno en este vídeo vamos a repasar a los futbolistas peruanos que jugaron para la liga universitaria de quito en donde también dirigió un peruano bien vamos a comenzar con guillermo la rosa que en el año 1987 llegaba a los salvos la rosa llegaría para la segunda mitad de la temporada y se convirtió en el goleador del equipo con 16 goles en 16 partidos esta gran media le permitió renovar por un año más en el equipo universitario pero lamentablemente no pudo repetir la producción goleadora de la temporada anterior y apenas marcó cinco goles en 33 partidos para el año 1989 llegarían a liga de quito dos peruanos julio césar antón y domingo farfán en el caso del artista antón anotó siete goles en 17 partidos mientras que farfán anotó cuatro goles en 19 partidos ahora hay que decir también que farfán era delantero y antón era centrocampista sin embargo a pesar de que ambos aportaron en el equipo liga deportiva universitaria de quito no pudo operar el campeonato nacional de ese año luego tenemos que esperar 15 años más para hablar otro peruano en liga de quito ya que en el 2004 llegaría al cuadro universitario no un jugador sino un dt hablamos de juan carlos oblitas el ciego fue el técnico de los salvos entre el año 2004 y 2006 con el cuadro universitario y con ello consiguió un título nacional en el año 2005 clasificó a la libertadores y en su última campaña quedó como tercero en el torneo nacional justamente hay que mencionar que en parte de esa campaña exitosa de liga de quito también estuvo otro peruano hablamos de el chorrillano roberto palacios el chorri jugó en liga de quito entre el año 2005 y 2006 y fue parte del equipo que ganó el título en el 2005 el chorrillano palacios anotó 27 golazos en 107 partidos en el equipo que dirigía a juan carlos oblitas y fue parte fundamental de aquella campaña del equipo universitario fue una dupla sensacional en liga la del chorri y la del ciego oblitas y finalmente el último peruano que jugó en liga de quito fue irben baby ávila quizá para algunos pasó inadvertido porque más se recuerda el chorri y oblitas pero el chorrito ávila también tuvo un paso por el equipo universitario desde la mitad del año 2016 jugó en total 13 partidos con el equipo universitario anotó un gol y dio una asistencia su bajo rendimiento no le permitió seguir en liga y tuvo que volver a cristal al final de la temporada y ahora en el año 2023 paolo guerrero llega a liga de quito para dejar huella en ecuador reconoce mucho la jerarquía su nivel y capacidad goleadora sin embargo va a competir contra delanteros de experiencia como juan arangonó dani luna y también jose angulo hay que decir que anangonó tiene tres goles y angulo también tiene tres goles así que son delanteros importantes de experiencia con trayectoria y veremos cómo le va al depredador en esta nueva aventura esta vez en ecuador no vamos a hablar de la liga competitiva ni tampoco vamos a hablar del tema de que si es una liga fuerte bueno tiene al campeón de la copa sudamericana que es independiente del valle actualmente liga de quito está en la copa sudamericana los octavos de final esperando a su rival y también quiere pelear el torneo nacional porque todavía falta la segunda fase de la liga pro de ecuador y tú cómo crees que le vaya a paolo guerrero en esta nueva aventura en liga de quito te leo en los comentarios y con esto llegamos al final de este vídeo no olvides suscribirte para más historias aquí en el jarrín del gol